Diálogo y debate Public News avanza con los temas de coyuntura nacional de mayor interés para los lectores de este rotativo matutino. En esta ocasión, la diputada de Encuentro por Guatemala, Ninet Montenegro, habló sobre su vida en la política. La diputada, quien desde hace 18 años ha ocupado una curula en el Congreso de la República, habló sobre sus satisfacciones y frustraciones durante su carrera. Montenegro dijo sentirse satisfecha por haber sido elegida sin un voto clientelar y porque la población vio una buena opción en ella. Asimismo, comentó que a veces la situación es como la de un hámster porque es poco lo que se logra avanzar en el hemiciclo y mucho se da vueltas. La legisladora habló sobre cómo ha madurado desde que se le veía en las calles con un autoparlante exigiendo justicia por la desaparición de su esposo Fernando García. A la fecha, Montenegro dijo que la vida ayuda a superar los obstáculos. A la congresista se le preguntó sobre cómo se siente de formar parte de una entidad con tanto desprestigio como es el Palacio Legislativo y respondió que no es más que el reflejo de una mayoría que solo busca salidas fáciles. Añadió que para cambiar la perspectiva de ese organismo, el tema más importante es combatir la pobreza pues mientras la gente carezca de educación, expectativas y un empleo digno, es fácil que se mantengan los votos cautivos. La funcionaria habló sobre los aciertos que ha tenido en el Congreso, como la ley de equipos terminales móviles que combate al robo de celulares y como esta necesita voluntad política para que sea funcional, además de la aprobación de la iniciativa de comisiones de postulación. Montenegro dijo que la gestión del presidente Otto Pérez no ha sido como la gente que votó por él hubiera esperado y enfatizó que es importante que satisfaga las necesidades del pueblo. Explicó que el presidente entró con el hacha contra el Congreso y que aunque él no lo dijo, sus pasos parecían llevar a una Asamblea Nacional Constituyente y desaforar el Congreso. Gracias por ver el video.